Y seguimos alabándole a Cristo, Jesús Una vez más, somos los valientes de Jehová Cajamarca, Perú Pase lo que pase, yo te alabaré y te exaltaré Jesús Y tú con las manos arriba, alabamos al Espíritu Santo Adoremos al Espíritu Santo Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Somos valientes de Jehová Pase lo que pase, no me rendiré Venga lo que venga, yo siempre te seguiré Pase lo que pase, no me rendiré Venga lo que venga, yo siempre te seguiré Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por ti Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por ti Y levantamos las manos al cielo Para darte la gloria, la honra y toda la alabanza Jesús El único que se merece tu alabanza Tú nos diste esto por nosotros En aquella cruz Para nosotros alabarte Y con las palmas arriba Alabándole, adorándole, alabándole Pase lo que pase, yo no me rendiré Venga lo que venga, yo siempre te seguiré Pase lo que pase, yo no me rendiré Venga lo que venga, yo siempre te seguiré Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por ti Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por ti Palmas arriba para Cristo Palmas arriba para Cristo Palmas arriba para Cristo Te alabamos Te alabamos Jesús Te alabamos Jesús Con todo nuestro corazón Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por ti Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por ti Y aquí yo les traeré santidad y miseria Y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad